Vietnam le dejó ciego. La vuelta a casa le abrirá los ojos. Tendrá que enfrentarse a un mundo de violencia y corrupción. ¡Me han engañado! No está mal para un ciego. Un mundo que no perdona. Te necesito. Pero él sabrá lo que tiene que hacer. Traeré a tu padre. Estás cometiendo un grave error, muchacho. Rutger Howard. Me llamo Parker. Nick Parker. Furia ciega. Furia ciega. Gran estreno en televisión. El jueves a las 9 y 5 de la noche en Telecinco.